Para garantizar empleos con mano de obra certificada, el Ayuntamiento de Cajeme capacitó en Hermosillo al personal que trabaja en la modernización y ampliación de la carretera Esperanza Obregón. Ya hoy en día se requiere mucho que los técnicos, la mano de obra esté certificada y lo piden mucho las empresas porque a su vez dentro de los requisitos de licitación para dar estándares internacionales, dado los tratados que tiene firmado México, eso se está exigiendo también. Pero el resultado está a la vista, vean ahí por ejemplo los 163 millones que se han invertido del kilómetro 0 al kilómetro 10 de la carretera Esperanza Obregón. Añadió que en los próximos días entrará en función el nuevo modelo de alumbrado público que se estableció en dicho tramo de la carretera federal número 15. Félix Chávez explicó que originalmente el proyecto de modernización de la vía federal no contemplaba la instalación de estas luminarias, por ello, con una gestión realizada por el Ayuntamiento ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo de la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano, se amplió el contrato de modernización de la habilidad para incluir el alumbrado público, semeforización, señalamientos de seguridad y los puentes peatonales que ya están en funciones. Por otra parte, adelantó que en los próximos días reiniciarán los trabajos de modernización en los carriles de sur a norte de la vía federal, mismos que se encontraban detenidos por una disputa legal con Ferromex por los derechos de vía. Respecto a más superficies para pavimentación, el municipio dijo que gestiona ante hábitat para cubrir con concreto hidráulico varias calles de las colonias Libertad, Quino y Sonora. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.